Música ¿Dónde habías ido? Ya no estás aquí Todo lo que dejé atrás Yo atreceraba Que mientras me llaman Tan fuerte que Mi cuerpo está tan frío ya que Siento mal No ves que estoy aquí Sufriendo hasta morir Mi corazón está Combiéndome Yo se me entiende así No me enteraré No me verás No ves que estoy aquí Ayúdame a salir Te esperaré Hasta el fin Te voy a enseñarte Calmar a mí Sufri La lluvia cae Ante mis ojos Se te va a enseñar No te voy a enseñar Y yo Solo sonríe No ves que estoy aquí Hoy te voy a enseñar Te esperaré Te esperaré Hasta el fin Ya de salvarte Calmar a mí Ya de salvarte Calmar a mí Bienes No ves que estás CRE терré Calmar a mí Segunda Gracias por ver el video.